Chileno del Colo Colo con la camiseta número uno. Yuri García es el árbitro principal, ya lo tengo en la planilla. Y ahora quiero también, cuando usted se va pronto para comentar, la noticia del bombazo que se acaba de confiar. ¡Mirá, mirá, mirá, Nacho! Es increíble. Detelier, Detelier la está jugando hacia la posición de Vidal. La perdieron, está el gol, está el gol de Boca Santo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol de Boca! ¡Gol, gol de Boca! El número 10, Andrés Santos. La tiene Tafarel, Santi Basile la cambia, otra vez la robó Chile. García se viene, son tres contra tres, atención, el arquero está medio camino. Se tiró, se tiró. Bien, la hizo bien Boca, son cuatro contra el arquero. ¡Está, está, gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Faltando 4 segundos, 3 y medio, Santibacil. Importantísimo. Se viene Boca, quedan 10 minutos con 40, solo el... ¡Dala, qué golazo! No era Tabela. ¡Gol de Boca! Santos lo asistió, Tabela definió. ¡Qué lindo! La experiencia con Paz y López quedaron dos minutos en estos dos últimos partidos. Bien escapó Paqui, atención, al medio, ¡está gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Pero qué jugada previa de Paqui López! ¡La hizo el Magia! Va recuperando piezas también el equipo brasileño y será el Magnus o Leones de Nariño de Colombia, el rival de Boca. ¡Bien, otro gol! ¡Está Paqui López! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca, de Boca, de Boca, lo hizo Paqui López! Acá de Lucas Hernán, que me causa mucha gracia. Le dice, traeme la copa. ¡Gol de Boca! ¡Gol! ¡No vi ni a Falcao ni a Berlima! Allí viene García con el esférico, ahora seguimos virando. García escapó, tiró ¡gollazo! ¡Gol! ¡Gol de Chile! ¡Qué linda bomba! Que metió García, nada pudo hacer el arquero Quispe. Gente del Futsal, así que por eso uno disfruta al 100%. Allí viene Abdala, está Gerácti, la pulga, la pulga, se la sacaron en la línea. ¡Abdala, gol! ¡Increíble! Estaba en el piso. ¡Gol de Boca! ¡Mamita, qué camino! Bueno, allí ya se están saludando, diga Guille. Creo que está Falcao, si no le erro. Está viendo a Falcao calentar.